Ya cansado de todos tus desprecios, ya cansado de tanto llorar, ya cansado de tanto sufrimiento, y todo es de tu traición. Nuestras vidas ya no son las mismas, hoy ya nada, ya no es igual, yo no puedo tratarte con ternura, te miro y recuerdo tu traición, para mi eras todo en la vida, yo te amaba con loca pasión, disculpa si te soy muy sincero, pero es que encontré un nuevo amor, un amor que no me hace desprecio, un amor que no me hace llorar, que nunca me da mi sufrimiento, me adora, me adora de verdad. Música Para mi eras todo en la vida, yo te amaba con loca pasión, disculpa si te soy muy sincero, pero es que encontré un nuevo amor, un amor que no me hace desprecio, un amor que no me hace llorar, que nunca me da mi sufrimiento, me adora, me adora de verdad. Música 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 Música